Los conflictos en la relación de Gabriel Soto e Irina Baeva parecen no tener fin, pues a pesar de que ellos afirmen que tienen un noviazgo estable, diversos factores hacen tambalear sus declaraciones. Recientemente, una amiga de la pareja reveló a la revista Televisión Notas que los actores sostuvieron un pleito por culpa de Geraldine Bazán, la ex esposa de Gabriel Soto. Según la informante, Geraldine no ha dejado su rencor atrás por su separación y ha tratado de múltiples formas de dañar a su ex marido y su novia Irina Baeva. El suceso más sonado fue cuando un brujo reveló que Geraldine le había encargado un trabajo en contra de la actriz rusa. A pesar de que Irina ha tratado de ser comprensiva, después de que se destapó ese rumor se enojó mucho con la ex esposa de su novio. Geraldine se habría dado cuenta de que la relación de Gabriel Soto e Irina Baeva era más seria, por lo que implementó otra estrategia para tratar de desestabilizarlos. La amiga de la pareja explicó que Baeva ha tratado de ser comprensiva con la situación de Soto, pues entiende que, a pesar de estar divorciado sigue siendo el padre de sus hijas y no debe alejarse de ellas. La informante explicó que cuando Gabriel y Geraldine se divorciaron estipularon en su documento que ambos estarían para sus hijas, podrían ponerse de acuerdo para tomar decisiones sobre las menores e incluso convivirían en eventos en donde se requiriera la presencia de los dos. A Irina no le había representado algún problema hasta que comenzaron las grabaciones de Soltero con Hijas, en donde trabaja con su novio y las hijas de él. Al parecer, a Geraldine le molestó que Irina pasara tiempo con sus hijas y ellas la aceptaran, por lo que comenzó a llamar a su ex marido por cualquier excusa. Con el pretexto de que las niñas estaban con Gabriel grabando escenas para la telenovela, Geraldine le llamaba a Gabriel para todo, casi casi hasta para saber si estaban bien abrigadas, y eso no le pareció a Irina, pues creía que solo lo hacía para molestar. Irina externó su enojo a Gabriel, quien le explicó que debía contestar los mensajes y llamadas de su ex esposa porque estaba en su derecho de preocuparse por las niñas. Sin embargo, Baevan no soportó este tipo de respuesta y en una ocasión llegó a gritarle a Gabriel por no comprender que buscaba Geraldine si sus hijas se encontraban bien. Gabriel Soto le explicó que le habló por asuntos escolares y que no tenía intenciones de volver con su ex esposa, pero Irina solo se enfadó más y le dijo que creía que lo hacía para separarlos. A pesar de que Gabriel Soto se ha caracterizado por una actitud más calmada, en aquella ocasión también se desesperó y le aclaró a su novia que tendría que seguir hablando con Geraldine, porque es la madre de sus hijas y ellas son su prioridad. Irina solo empeoró la situación y le recordó que ella era joven y muy guapa, además de que podría tener al hombre que quisiera, por lo que pidió a Gabriel que escogiera entre ella o su ex esposa. Soto no se dejó manipular y le solicitó a Irina que madurara, además de que le pidió que pensara bien si realmente quería estar con él. Después de que Baeva le recordara a Soto la presunta brujería que le hizo Geraldine, su novio trató de manejar el conflicto con prudencia y se calmó. Sin embargo, en su arranque de celos, Irina dejó de seguir en redes sociales a Gabriel, tal como diversos medios notaron hace unos días. En una entrevista posterior, Gabriel Soto fue cuestionado por lo sucedido en redes, a lo que respondió que tuvo problemas con las contraseñas de su celular, pero la amiga de la pareja señaló que fue por el pleito que sostuvo con Irina.